¡Suscríbete al canal! 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 Cómpe la cúla, cómpe la cúla Pómpe la cúla, cómpe la cúla Votá la pachiclora, telemoto, chequé, chequé, tiene un brazo Cúla, cúla, yo empezamos con este rap cúlo Dio bien, buena, continuando con la nube Esto se llama Rebeco, si no exista, ¿Ratulita? ¿Cómo tú y ya eso? Esto está muy bien Juega, ¿te toque en el pablo? ¿Si te pague bien? Jengi, 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 Jengi ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!